Música Duermo en paz, ha llegado ya, la hora de marchar Vieja amiga, no llores por el final, tú me encontrarás, será como ayer Cuando te susurraba al oído que nunca te dejaría y así lo haré Mi alma estará contigo y ahora debes luchar por mí Nunca te olvides de mí, entre tus sueños verás Siempre un reflejo de mí Vuelo ya hacia algún lugar Donde contemplar tu belleza y tu risa recordaré que todo tu ser fue mi religión Y por eso sé que tú me buscarás, para darme tu abrazo y volver a ser lo que fuimos Nunca te olvides de mí, entre tus sueños verás Siempre un reflejo de mí ¡Oh! 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 No llores porque al final tú me encontrarás y será como ayer Cuando te cruzaba lo digo que nunca te dejaría y así lo haré Mi alma estará contigo y ahora debes luchar por vivir Nunca te olvides de mí, entre tus sueños verás Siempre un rejejo de mí, debes luchar por vivir Nunca te olvides de mí Entre tus sueños verás Siempre un rejejo de mi altar ¡Vaya punteo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!